No porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy es un día feliz, es un día importante para la democracia. Y lo voy a decir con todas las cosas del mundo. Yo soy primero en criticar al señor Pintado cuando ha hecho cosas con Begoña Gómez que no haría con un ciudadano normal. Pero hay que tenerlos muy, muy, muy bien puestos, pero muy, muy bien puestos. A ver si toma nota el señor Fijó, a ver si se contagia del valor del señor Peinado y le lleva al Senado, al señor Sánchez, a declarar, por el caso de su señora, y hoy es peinado, amigos, con un par. Va a ir a Moncloa a pedirle explicaciones, las explicaciones que no nos da a los españoles. El señor Peinado va a ir a Moncloa porque ha dicho que Pedro Sánchez tiene que ser testigo de los presuntos sanchullos de su mujer. No como lo, no, 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 no como lo Rajoy, luego lo veremos. No es que Rajoy declaró por posible corrupción dentro del partido. No, 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 aquí es que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, va de testigo para que aclare las reuniones con empresarios que pudieron tener favores económicos por parte del presidente y por mediación de su mujer. Y todavía, y todavía salen estos acamantecas del PSOE y dicen que no hay caso. No es que haya caso, hay casazo. Y cada día más fuerte. Porque, amigos, vergüenza internacional, y luego lo veremos, vergüenza internacional. El mundo entero, la prensa del mundo entero saca en sus portadas a Pedro Sánchez, que tiene que ir a declarar como testigo por la presunta corrupción de su mujer. El Le Monde, el Economist, el Financial Times, las grandes grupos de comunicación extranjeros, las grandes, pues, como Efe o, no sé, en este caso Reuters, pero a nivel mundial. El fango a nivel mundial, Sánchez. También vas a cerrar todos esos medios porque hablan de la corrupción de su mujer y de que tú vas a ir a declarar. Pero, ojo, que es que en Moncloa están que tiemblan y quieren hacer todo posible para que Sánchez no declare. Porque dicen ya que esto está... Porque es que el señor peinado está haciendo loafer. Pues es muy sencillo. A ver, Sánchez. A ver, doña Rogeli. A ver, Bolaño. A ver, cuadrilla de cuatreros. A ver. Si el señor peinado, según ustedes, está prevaricando, pongan una querella. ¿Por qué no la ponen? Porque sabe que no está prevaricando, que está iniciando una instrucción donde está implicada Begoña Gómez, donde puede estar implicado Pedro Sánchez. Ojo, que entró Barraves como testigo y ya está imputado. Que entró el rector de la computense como testigo y ya está imputado. A ver si Pedro Sánchez va a salir imputado después del testimonio. Es verdad que esto lo obligaría al señor peinado a llevar el caso al Supremo. Pero en definitiva, amigos, hoy es un día donde se puede poner... Tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. Todavía no somos Venezuela. Porque hay un juez con valor, con garra, honrado, que se rige a los principios, que se rige al derecho y al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. Y ese es el juez peinado. Vamos a ver un vídeo que nos resume todo lo que ha pasado esta mañana. Tras conocerse la citación como testigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijo ha pedido a Sánchez, siguiendo los consejos que él mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017, que redacte su carta definitiva de dimisión. Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Unas declaraciones que ya han sido valoradas por el PSOE en palabras de su portavoz en el Congreso, Pachi López, que ha señalado a la oposición. Es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha, por supuesto, contra el presidente del gobierno. Al hilo, miembros del Ejecutivo de Sánchez han mostrado su asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Señalando incluso al juez peinado. Espero que el juez peinado esté haciendo diligencias que son necesarias y no algunas que quieran tener simplemente proyección pública. Por otro lado, Vox ha celebrado esta citación, aunque no esperan nada de ella. Porque pedirle transparencia y sinceridad a Pedro Sánchez, sinceridad, a estas alturas, pues habría que ser muy ingenuo. Será el próximo 30 de julio cuando tenga lugar la declaración de Sánchez por la investigación puesta en marcha contra su mujer por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues ahí teníamos, amigos, teníamos a Fijo, que le decía directamente que firme la última carta y que se vaya. Pero teníamos a Panchi López, como siempre. Vamos a darle el premio al Tuercebotas del día. Principalmente porque es que todos los días hace el Tuercebotas. Dice que es un montaje de la derecha y la otra derecha. Ah, y también de la Universidad Complutense que está gobernada por los comunistas, que está dirigida por los comunistas. Pero también es un montaje que dice que hay indicios de delito de apropiación indebida, que se ha apropiado de un show de forma indebida la mujer del presidente. Es un montaje. Y los 20 millones que recibió Barrabés también es un montaje, López. Y que Sánchez vaya a declarar porque le recibió a Barrabés en dos ocasiones en su despacho. A petición de Begoña Gómez y luego este señor que era el que patrocinaba la cátedra de Begoña Gómez y además la que ponía a los profesores. Luego recibió unos contratos muy sospechosos y muy subjetivamente dados que puede ser, pues como está acusado Begoña Gómez, que se haya cometido una ilegalidad. También es un montaje. También es un montaje los 475 millones del rescate a Air Europa. También que patrocinaba Begoña Gómez. Todo es un montaje para esta gente. Y luego Margarita Robles. Eso ya, porque Margarita Robles, amigos, no es sacamanteca ni torceota. No, no, Margarita Robles sabe de lo que habla. Es una magistrada, es una persona que tiene conocimientos. Es una persona que está por encima de estos pelanganos del gobierno. No, no, ella tiene formación. Y miren cómo amenaza a Peinado. Vamos a ver si el señor Peinado sabe lo que hace. Pues hombre, después de 40 años de ser juez, sabrá lo que hace. Después de haber aprobado una posición, sabrá lo que hace. Y después de ver los indicios que se tienen encima de la mesa. Que son indicios brutales de la presunta criminalidad de Begoña Gómez. Amigos, son indicios brutales de la culpabilidad, de la presunta culpabilidad de Begoña Gómez. Están encima de la mesa. Está el software de la Complutense. Que se ha apropiado. Está, amigos, que ella adjudicó contratos sin poder haber adjudicado contratos. Que se llama usurpación de funciones. Que lo dice la Complutense. Y además después de haber sido avistada. Pero en todo esto, amigos, ya estamos hablando. Es que aquí en España hay una cosa muy importante que tenemos que explicarle a todos ustedes. A ver, responsabilidad política de Sánchez. Hay toda del mundo. Que hay luego responsabilidad penal de Begoña Gómez y luego de Sánchez. Lo va a investigar el juez. Pero lo que no cabe lugar a duda. Bolaños, López, Alegría, Basurilla, la banda Basurilla, etc. Lo que no cabe lugar a duda. Es que Sánchez políticamente es la basura de Europa. Políticamente Sánchez tendría que haber dimitido. Sus responsabilidades políticas son brutales. O sea, las responsabilidades políticas ya las ha pasado de lejos. De lejos, amigos. Tener una mujer imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Testar él. Él mismo que tiene que ir como testigo. Sus responsabilidades políticas ya las ha cubierto. Tendría que haber dimitido. Y no lo digo yo, señores y señoras, amigos y amigas. No lo digo yo. Lo decía el propio Sánchez cuando el señor Rajoy, por muchísimos menos, por ir a declarar por una cuestión del partido que no tiene nada que ver, encima, como Sánchez, con su mujer, decía que esto era la golta que comaba el vaso. Y que el señor Rajoy tendría que dimitir por ir a testificar en el juicio del Gürtel. Escúchenlo. ¿Usted, señor presidente, se ha preguntado si un presidente interrogado por la corrupción en los tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? ¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del gobierno limpio de sospecha? Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable, presente de su dimisión oficial ante el rey, esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. ¡Qué bien! Es escuchar al Sánchez del 2014 directamente hablando al Sánchez del 2024. Un presidente del gobierno no puede tener sospechas de corrupción. Tú las tienes todas. Tienes que dimitir para que, lógicamente, no arrastres a España al fango. Ya internacionalmente no se puede desprestigiar más a España por culpa de este señor y de su señora. Y mañana vete a hablar con el rey y dimite. Dimite, dimite, porque políticamente tu gobierno, lo que tú representas es la pocilga de Europa, la pocilga del mundo. Ya tendrías que haber dimitido. Oiga, que pongan a la María Jesús Montero o a Alvoraños, pero este señor ya no puede estar ni un segundo más. Porque apesta, apesta por todos los lados. Moncloa y él y su mujer apestan, amigos. Y hoy, como siempre, no solo vamos a hablar, vamos a tener con nosotros a los mejores. Vamos a tener prácticamente a toda la acusación popular hoy en el programa. Con nosotros, amigos, van a estar los mejores juristas de España para analizar cómo va a ser ese interrogatorio a Pedro Sanchi. Y de a dónde nos puede llevar. Porque, ojo, ya está imputado el rector, ya está imputado Barrabés. ¿Quién será el siguiente imputado en este caso? Con nosotros, amigos, eso lo veremos con nuestros queridos letrados. Con nosotros estará Javier Pérez Roldán. Junto a Javier Pérez Roldán. En el programa de hoy estará también Luis María Pardo, al que se le une. El señor Tampoleo. Junto al señor Tampoleo. Nuestro querido Muro, señor Muro Dalmao. Fernando Martínez Dalmao. También estará con nosotros el señor Fran Trejo. María Montero, amigos. Y desde los Estados Unidos, para hablarnos de que Biden no va a luchar por la presidencia del gobierno. Estará Mayday Pérez desde Nueva York. Pues hoy, amigos, tenemos un programa especial y se lo vamos a dedicar a nuestro querido Pablo Victoria Vilches. Historiador, senador colombiano, defensor de Colombia y de España, de nuestra historia. Gran guerrero contra la leyenda negra. Que desgraciadamente falleció el día viernes, el día viernes, día 19 de julio de madrugada. En primer lugar, decir, amigos, que era una persona de gran corazón. Una persona a la que yo la tenía un gran cariño especial, yo y mi familia. Y hoy este programa va dedicado especialmente a él, principalmente porque nos está viendo desde el cielo. Y luego tendremos un especial homenaje con él para recordar su vida, su obra y lo que luchó por esta gran nación que se llama España. Recordarles dónde nos pueden ver, nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Pueden vernos a través también de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tiene una, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. También, amigos, nos pueden ver en todas las cableras en Hispanoamérica por medio de TV Libertad. Desde los grandes lagos hasta la Patagonia. Ya está Distrito Televisión por medio de TV Libertad. Recordarles en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y como siempre, amigos, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque tenemos última hora. Atención, y esto sí que es una exclusiva. Última hora sobre la lista negra de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de esa lista negra de los medios que quería censurar Pedro Sánchez, que estaba liderada por esta casa, por Distrito TV? Pues al parecer, amigos, esa lista que dio el señor Coronel Bolaños, es una lista que lleva rondando más de tres meses. Y le vamos a contar, pues lógicamente siempre tenemos que poner el presunto delante, porque si el gobierno ha hecho esta lista, estaría cometiendo un delito, lógicamente. Pero las informaciones que nos están llegando de buenas fuentes, es que la lista del señor Baños es auténtica, es verdadera. Y en esa lista había muchos más medios. Y ahora le vamos a ir contando todo. Estamos viendo que el Distrito Televisión se ha convertido en principal objetivo del sanchismo, según esa lista, y surgen nuevas informaciones de dónde salió esa lista. La pregunta es, ¿por qué sale esa lista y para qué sale esta lista? Al parecer, amigos, ya hace un tiempo, aproximadamente tres meses, presuntamente desde Moncloa, hacen un informe que se lo pasan al señor Malasca. Y todo esto siempre con el presuntamente delante, porque esto es información que lógicamente no podemos desvelar nuestras fuentes, pero que nos hablan de que Malasca inicia esa investigación sobre los diferentes medios, principalmente de la derecha, por medio de la Comisaría de Información. Allí, en esa investigación, pues nos hablan directamente que no solo estaban esos medios, los nueve medios en esa lista, sino que prácticamente estaban todos los medios de centro-derecha. Y ustedes dirán, ¿por qué van saliendo esos medios de centro-derecha? Al parecer, y todo esto presuntamente, les habrían ido dando toques de atención de este ministerio, de la misma Moncloa, para que bajaran el tono, el tono respecto a la situación de Begoña Gómez y de su hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dejarán de informar sobre Begoña Gómez? No, lógicamente no pueden dejar de informar sobre Begoña Gómez, pero sí que bajaran un poco el tono, que no llegaran hasta sus últimas consecuencias. Esto es la información que nos han dado y lógicamente se la contamos a todos ustedes. En estas, según estas fuentes, y todo con el presunto delante, se hizo, como hemos dicho, un informe previo en Moncloa, que posteriormente lo investigan desde esta información pendiente del Ministerio de Interior. Y en esa lista negra, pues lógicamente ya se quedan los cribados. Porque, ¿qué es lo que pretendían, básicamente? Pretendían, pues, con la nueva ley que Sánchez quiere hacer, pues dar un golpe, una atención a estos medios, para directamente callarlos la boca, o si no se callan la boca, sacarlos del partido. Atención. ¿Y cómo quieren hacer todo esto? Pues principalmente quieren que se hable lo menos posible del caso de Begoña Gómez y del caso del hermano de Pedro Sánchez. ¿Y cómo nos sacarían del partido? Pues primero, con estas listas, que es un toque de atención ya público, donde el señor Baños saca esta lista, y yo lo que estoy contando, lógicamente, le estoy contando presuntamente dónde ha salido esta lista y quién ordena esta lista. ¿Y cómo se está utilizando? Pues parte de los servicios de información de una forma política para los intereses del gobierno. En definitiva, amigos, esto es muy grave lo que le estamos contando. Si todo esto que yo le estoy contando es verdad, es verdad, estamos hablando, siempre presuntamente, que el gobierno está utilizando a las instituciones del Estado para dar un golpe de mano contra aquellos que son disidentes con sus políticas. Y primero va dando avisos a otros que, lógicamente, los va sacando poquito a poco del partido y los que no salen del partido, si no salen, pues les va a sacar directamente la roja. Es una situación de órdago lo que estamos viendo en estos instantes. En un momento muy difícil, porque Sánchez va a ir al banquillo y Sánchez sabe que si deja a Begoña Gómez, el que va detrás de ella es él. Por lo tanto, Sánchez sabe que va a morir matando. Y en esa pelea, en esa guerra brutal, donde se está utilizando, presuntamente, las instituciones del Estado de una forma oscura, negra y sectaria para atacar la libertad de prensa y la libertad de Priñón, estamos todos nosotros y están todos ustedes, amigos. Porque nosotros hacemos esta información para ustedes, para que ustedes, como siempre digo, estén bien informados. Porque recuerden que no les engañe Sánchez, que no les engañe la pocilga de Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque hoy es un programa brutal. Además, vamos a tener aquí a los mejores analistas que se puede tener ahora mismo en televisión. Y para analizar la declaración de Begoña Gómez, la no declaración y la testificación que tiene que hacer Pedro Sánchez, pues vamos a tener nada más y nada menos que a la mitad de la acusación popular aquí, en el mundo a rojo. Por eso no se pueden ir. Vamos a seguir en este programa homenaje a nuestro querido Pablo Victoria que nos está viendo hoy desde el cielo. Dice la noticia, cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy tras su declaración como testigo en la trama Gürtel. Le hemos enseñado las imágenes. Si tuviera un mínimo de vergüenza, después de haber dicho esto, este señor dimitía. Pero claro, no pidamos peras al olmo, no pidamos al diablo que sea honrado, no lo pidamos, porque lógicamente, amigos, este tipo tiene la corrupción que le rodea directamente a él y a todo aquel que está cerca. Señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Pues muy expectante por lo que pueda ocurrir a finales de julio, el día 30 de julio, teniendo en cuenta que el día 29 van a declarar como imputados tanto Barrabés como Goyetxe. Es decir, que para cuando se siente delante del juez Pedro Sánchez, el juez tendrá el testimonio si es que quieren declarar, pueden negarse a declarar, pero es evidente que cualquier negativa a declarar en este momento es interpretado como ocultamiento. Y si Goyetxe o Barrabés quieren soltar lastre, pues es evidente que va a tener herramientas muy poderosas el juez peinado para poder enfrentarse o para poder tener enfrente a Pedro Sánchez. Que por cierto, Jesús Sánchez, hay que decir que la estrategia de defensa de Begoña Gómez está siendo aparentemente de lo más calamitosa, porque el hecho de que Pedro Sánchez tenga que declarar y creo que todos nos alegramos de que tenga que declarar porque por primera vez explique algo si es que quiere explicarlo y si no lo explica será peor para él todavía, es un producto de que haya dejado que Carlos Barrabés haya declarado ante el juez las famosas reuniones y que el juez Goyetxe pues evidentemente también haya declarado las tejemanejes y las recepciones a las que fue obligado a ir al Palacio de la Moncloa. Esto ocurre porque no quiso declarar desde el principio Begoña Gómez. Entonces, a partir de ahí sigue tirando del hilo el juez Peinado y no le queda ya más remedio que quitar a Pedro Sánchez. Así que necesitamos el día 29 las más que interesantes declaraciones como imputados de Carlos Barrabés y el rector Goyetxe y el día 30 Pedro Sánchez con su famosa frase de que la democracia iba a venirse a pique si no dimitía Mariano Rajoy en el famoso cuando fue citado por el porciento por el juez de Prada que luego incluyó la famosa coletilla señalando al Partido Popular que le tuvo que obligar a retirar la audiencia nacional y tuvo que declarar pues Mariano Rajoy no va a dimitir porque no va a dimitir Pedro Sánchez yo creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez no va a dimitir y lo extraño de todo esto es que el partido no le esté ya obligando a dimitir es decir están haciendo un papelón todos y cada uno de los ministros y portavoces es increíble como no se les cae la cara de vergüenza cada noche cuando llegan a su casa y ven las declaraciones que han hecho hablando como tú muy bien recordabas de fango cuando están todas las investigaciones encima de la mesa no se ha negado ninguna de ellas no se ha llevado a ninguno de los jueces que está en este momento en Barcelona en Badajoz en Madrid tratando temas en torno a Pedro Sánchez no se les ha acusado de prevaricación no ha habido peticiones a los medios para rectificar es decir no están haciendo absolutamente nada de lo que podrían hacer dentro de la legalidad y todavía se permiten salir e insultar a los medios y faltar el respeto a la ciudadanía el partido demócrata don Antonio le quería preguntar sobre la siguiente noticia que habla de las reacciones internacionales sobre la citación judicial de Pedro Sánchez directamente estamos estamos viendo que esas reacciones lo que demuestra es que es ahora mismo Pedro Sánchez es en la pesta de Europa que el famoso fangol ya lo está hablando todo el mundo porque es un hecho contundente de que hay una investigación muy seria y muy contundente de un caso de corrupción que afecta a su mujer y le afecta a él somos la vergüenza de Europa en este momento pero lo llevamos siendo por lo bajini desde hace mucho tiempo es decir y si no fuera por el salvavidas que permanentemente le ha echado no sabemos por qué razones ni motivos Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez la situación para ellos todavía sería peor yo a este respecto quiero indicar que es el momento o debiera ser el momento en que el Partido Popular y Vox llevaran al Parlamento Europeo la situación española a ver aquí hay unos silencios que son raramente explicados el Consejo General del Poder Judicial es decir estamos oyendo auténticas barbaridades por parte de los ministros contra el juez peinado y no hay un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial tampoco lo hay contra los desatinos del Tribunal Constitucional la Sala del Supremo tampoco se pronuncia oficialmente contra la manipulación del Tribunal Constitucional el Parlamento Europeo recordemos en 2021 arremetió durísimamente contra Polonia por lo que consideró que el gobierno estaba utilizando estaba atacando la independencia judicial y a los medios de comunicación ¿por qué? pues porque se llevó al Parlamento Europeo por parte de los partidos los eurodiputados llevaron una proposición contra Polonia aquí el PP y el Vox podrían permanentemente utilizar los resortes que tienen como utilizaron los de la ley de amnistía para poner en solfa precisamente junto con los medios europeos el escándalo que está resultando el ataque continuo a la independencia judicial a través del Tribunal Constitucional y el ataque que se le viene encima a los medios de comunicación a través de la ley de regeneración democrática pero están en silencio ¿por qué están en silencio? Europa está ahí el peso del Partido Popular en Europa es tremendo también lo tiene Vox a través del grupo en el que está incorporado es un tercio lo que hace falta de eurodiputados para poner frente a las cuerdas lo que está ocurriendo en España yo creo que es lo que se le reclama por parte de todos los españoles porque si no de verdad que nos va a arrastrar como decía el propio Pedro Sánchez en 2017 nos va a arrastrar sí esta vez sí por el fango de lo propio a toda España con su aptitud si declara pues evidentemente tiene que declarar verdad y a saber él no sabe exactamente todo lo que le puede venir después o lo que puede tener el juez y si no declara realmente todavía será más vergonzoso y todavía le estará digamos que indirectamente poniendo en evidencia la culpabilidad de su mujer pues señor Muro como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo recibe un fuerte abrazo mutuamente y amigo vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro primer invitado que es el señor Fernando Martínez de Almao buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien calurosas noches ¿no? tropicales está haciendo menos calor bueno empieza está haciendo menos calor empieza bueno la pregunta del millón ¿qué va a pasar en esa declaración de Pedro Sánchez? bueno yo venía hablándolo también y venía a lo largo de todo el día con amigos pueden pasar dos cosas una que se acoja al artículo 416 de la ley de un juiciamiento criminal en el momento que dice que este artículo dice que que se puede acoger por razón de parentesco directo ascendientes o descendientes a no declarar a no declarar cosas que perjudica a su mujer que perjudica a su mujer pero tiene que declarar ahí está ese es el matiz muy bien señor que se usa muy extraordinario ese es el matiz y otra pues declarar pues el cuento chino que está enamorado hacer una carta o simplemente contarnos un cuento o decir que no va a decir nada más que lo que quiera decir ¿no? pero el problema ¿cuál es? el problema es que la verdad no va a salir tampoco entonces el el señor juez del cuarenteno el señor Peinado en este momento tiene una papeleta en fin se lo ha jugado todo a una carta como es este embate directo al presidente de gobierno aunque teniendo a la mujer va a tener al presidente de gobierno porque si se si la mujer doña Begoña Gómez en este momento sale implicada y es y es como finalmente puede ser presuntamente pasa de su condición de investigada imputada ya directamente o sea con cargos procesada exactamente pues no le queda más remedio que dimitir al presidente de gobierno si es que tiene vergüenza cosa que dudamos ¿no? desde esta casa y todos los españoles pero le quedan dos sobre todo por resumir dos cuestiones fundamentales primero acogerse que sería un error un error estratégico tremendo porque primero no estaría dando la cara segundo estaría en fin de alguna manera escondiéndose y escondiendo cuestiones y la segunda sería declarar hacer una declaración pues bueno de las que hace él ¿no? en esas dos figuras yo creo que es donde nos vamos a ver mañana y posiblemente nos van a dar muchos titulares claro vamos a seguir porque atención que lo que está haciendo el Partido Socialista es amigos esto sí que es el fango la basura o sea le llenan a uno la casa de basura luego tiran más basura y dicen que encima de esa basura la ha tirado el vecino ese es el Partido Socialista porque mira lo que dice dice el PSOE ignora los casos Begoña y Coldo y afirma que la corrupción le estalla ahora en la cara fijo pero pero eso vamos a escuchar el vídeo de esta impresentable porque amigos esto es un insulto a los españoles les da lo mismo porque claro tienen ahí una panda de borreos que le votan y les están insultando día sí y siguen votándole véanlo otra cosa que también es cierta los próximos cuatro años se pueden resumir en una cuestión el Partido Popular va a pasárselos en los juzgados tiene más de 28 grandes casos abiertos que van a llevar a responsables del Partido Popular al banquillo o a estar pendientes de sentencia la hoja de servicios del Partido Popular con la corrupción le estallan en la cara al señor fijo igual que le ha estallado en la cara la ruptura de los gobiernos con Vox son decenas de imputados del Partido Popular desde vicepresidentes del gobierno hasta concejales decenas de millones de euros públicos directamente extraviados a bolsillos de responsables del Partido Popular que han supuesto la década más negra de la corrupción pues amigos dobraba más el vídeo pero hay que cortarlo porque es que es directamente eso sí que es fango basura ponzoña o sea que tengan que tengan el cuajo de hablar de corrupción cuando tienen a la calaña como dice mi ley a esa calaña que vive en Moncloa que tiene la mujer imputada cuando tienen el caso Socoldor cuando tienen a la Lama cuando tienen a Illa que está en la punta de mira a Armengol a Torres a Marlaska a Puente tiene medio gobierno en la punta de mira de la corrupción cuando los socialistas tienen los mayores casos de corrupción como los casos ERE porque con mucho que venga el Tribunal Constitucional está juzgado y condenado por corrupción Griñán y Chávez están juzgados y condenados por corrupción el mayor caso corrupción de la historia de Europa y viene esta gente ahora ahora de corrupción del Partido Popular esto ya saben perfectamente que hay gente que le van a votar digan lo que digan porque son como zombies directamente tienen un odio visceral a la derecha y cualquier mensaje contra la derecha lo compran lo podría decir casi en verso por ser prosaicos lo diré en una frase la corrupción eres tú Sánchez la corrupción es este gobierno la corrupción es el PSOE pero la corrupción histórica además endémica de nuestro pueblo es la izquierda y es el PSOE ya no voy a remontar a la guerra civil a tiempos de la guerra civil pero los Faisal los Gal los Eres los latrocinios directos pero los latrocinios también que han cometido en las diversas autonomías los Puyol organización criminal etcétera etcétera los latrocinios que se han cometido también por el Partido Nacionalista Vasco y por todos los independentistas y están hablando ahora de la corrupción del Partido Popular cuando la corrupción del Partido Popular que era los trajes de Bárcenas que era Rita Barberá sí la ha tenido evidentemente pero no al nivel de ello no a este nivel claro y además en las instituciones e institucionalizada y lo que es peor todavía con un partido condenado porque el Faisán era colaboración con Banda Armada repito colaboración con Banda Armada con ETA con ETA entonces el problema está en que y los GAL terrorismo de Estado terrorismo de Estado colaboración con Banda Armada y 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 es que y es que estamos y ahora mismo la destrucción de España la corrupción entre particulares el tráfico de influencias etcétera etcétera y tenemos absolutamente una serie de delitos desde la malversación y todo esto previamente haber roto España haber concedido una amnistía ilegal etcétera etcétera luego entonces aquí el problema que tenemos los españoles desde desde hace muchos pero pero mucho tiempo es la izquierda porque la izquierda jamás jamás se ha venido a las normas constitucionales y a las normas jurídicas porque el Partido Popular lo hemos visto y en esto hay que reconocerlo y y los que hemos estado cerca en en situaciones como Gürtel etcétera como han obligado a dimitir como como no querido dar nombres pero pero han pasado por esta casa además o sea y ellos mismos son los que pueden decir como han obligado a dimitir a consejeros de interior a consejeros de economía etcétera 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 y estos con tal de seguir en el poder son capaces de destrozar España no es que sean capaces es que están destrozando España pues amigos vamos a conectar con Javier Pérez Roldán abogado de la acusación popular por acte oír pero antes permítame que voy a presentar al señor Adolfo Alvistu que luego nos va a hablar de una solución extraordinaria para la artrosis en la mano buenas noches don Adolfo ¿cómo está usted? pues aquí encantado encantado de presentar algo que está haciendo cambiar la vida a millones y millones de personas claramente el dolor psicológico que tenemos con todas estas cosas no las podemos evitar pero sí que el dolor de las manos estamos evitándolo y estamos muy contentos pues amigos luego hablaremos con don Adolfo Alvistu de esta solución pero vamos a seguir porque atención esta noticia dice las claves de una declaración que Pedro Sánchez puede rechazar por trastase de su esposa tenemos al otro lado de Sky a señor Javier Pérez Roldán abogado de la acusación popular por acte oír buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy buenas noches a vosotros bueno la verdad que ¿quién se iba a imaginar el pasado viernes después de despliegue de los marlascones que cubrieron toda la plaza plaza de Castilla que intimidaron a los abogados de la acusación que bueno parecían que los abogados eran los acusados más que los que iban a acusar que luego fuera el señor Barrabés imputado horas después que esté imputado el rector de la Complutense y ahora que Pedro Sánchez directamente vaya a testificar en este caso en este contexto ¿cómo ve usted ahora mismo el caso de la corrupción de Begoña Gómez? pues vamos a ver la declaración de testigo de Sánchez desde luego le ponen un auténtico compromiso porque él siempre habla de que no hay nada es verdad que siendo el esposo de la imputada pueda acogerse a su derecho a no declarar por no declarar contra su esposa pero claro si no hay nada pues debería hablar y debería declarar pero es que además aunque él tiene derecho ya digo a guardar silencio por no incriminar a su esposa sin embargo hay otros imputados como es Barraves o como es el rector y ahí no tiene derecho a guardar silencio luego ahí tendrá que contestar a las preguntas que se le haga que le haga su señoría que le hagamos las acusaciones y entre ellas bueno pues si se reunió si participó en alguna reunión si se le dejó caer accidentalmente por ahí o qué es lo que hacían en la Moncloa porque en la Moncloa la utilizó su esposa para hacer negocios bueno pues ahora se va a utilizar la Moncloa para hacer justicia lo veremos la pregunta del millón cómo va a ser ese interrogatorio o sea va el juez a Moncloa irán las acusaciones populares irán también a Moncloa imagino que les pondrán una sala irá el fiscal irá el abogado de Begoña Gómez cómo será ese proceso claro sinceramente lo ignoramos nos tendrán que dar detalles nos tendrán que dar detalles ahora ya no sé si a los abogados de la acusación ya que vamos a la Moncloa nos pondrán escoltas para protegernos pues claro cuando ellos van a un sitio ajeno como son los juzgados pues piden que se les ponga escoltas y medidas de seguridad pues cuando los letrados vamos a un sitio ajeno como es la Moncloa bueno pues a lo mejor necesitamos que nos protejan pero ignoramos los detalles me imagino que en breves días porque esto es ya la próxima semana el martes el juzgado nos explicará si nosotros estaremos en el juzgado conectados por videoconferencia con la Moncloa si tenemos que asistir personalmente a la Moncloa en qué condiciones hará es decir cómo tenemos que ir si tenemos que dar la matriculada a los coches antes no lo sabemos porque la resolución en ese aspecto bueno pues no aclara nada dice la siguiente noticia que el PSOE recurrirá a la citación de Sánchez como testigo bueno en este caso será el abogado de Begoña Gómez usted cree que tendrá éxito este recurso porque claro es que Sánchez si no ha hablado Begoña Gómez de lo que pasó en esa reunión directamente le deja a Sánchez al pie de los caballos para que explique lo que pasó en esa reunión con Barrabé exacto vamos a ver sin entrar porque no quiero entrar en el detalle de la instrucción por no molestar a la instrucción y que pueda desarrollarse con normalidad pero aquí si necesitan bueno pues los oyentes una especie de explicación procesal y es lo siguiente puede recurrir el abogado de Begoña Gómez bien pero los recursos tienen una frase que se dice que no son suspensivos que quiere decir que no son suspensivos que hasta en tanto en cuanto se resuelva ese recurso que se plantee hay que cumplir lo ordenado en la resolución judicial por tanto o el juez se da mucha prisa en resolver el recurso bien lo cual es extraño puede resolverlo rápidamente pero es extraño que un juez que ha acordado algo a vista de un recurso se desliga en lo que ha acordado y la audiencia provincial no da tiempo a que resuelva una apelación directa entonces la prueba la declaración testifical yo entiendo que se debe celebrar sí o sí a no ser que Sánchez alegue problemas de agenda o que la noche anterior le dio un lumbago o que tiene COVID o cualquier cosa porque claro en los procedimientos donde donde hay actuaciones muy peleonas muy de este de este estilo bueno pues muchas veces buscan este tipo de artificios no sabemos si buscaran uno algún artificio de este tipo pero legalmente lo que es el recurso yo entiendo que aunque lo presente no va a paralizar ni va a impedir la declaración del día 30 por otro lado hay una noticia que dice que critican que estas nuevas diligencias son injustificadas y revelan la naturaleza política del caso en esta noticia lógicamente está acusando al señor peinado de cometer prevaricación y es lo que está haciendo directamente el PSOE y su gobierno día sí y día también ante esto tendría que poner una querella contra el juez por prevaricación si están acusándole que es una denuncia falsa que todo esto es un montaje etcétera 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 vamos a ver yo voy más al principio del asunto el PSOE dice que esto demuestra que es una querella política es señal de que el PSOE no se ha enterado de nada es que el delito que se está acusando es precisamente el tráfico de influencias que exige lógicamente una intervención política porque si hay tráfico de influencias es porque se está traficando con el contacto con un político que puede determinar la concesión o no de una subvención de un contrato etcétera etcétera es decir que esto es entre comillas una causa política desde el principio porque el propio delito es como la corrupción política imagínese cualquier oyente que presentamos una querella contra un político por corrupción política y el político se defiende diciendo es que esto es una causa política sí es que usted ha cometido un delito donde están vinculados los políticos entonces la declaración de Sánchez no añade nada y la declaración de Sánchez no es gratuita todos los medios han publicado es algo que todo el mundo sabe bueno porque algunos de los testigos han declarado que estaban reuniones y se le cita para aclarar esos extremos bien nadie tiene la culpa de que los testigos que han sido citados hayan dicho eso bueno está ahí en las actuaciones que pasa que un juez cuando escucha el nombre de un político ya debe parar la investigación claro nos hemos acostumbrado ya que con el tema del independentismo catalán se nos dice no es que estos son problemas políticos que deben ser nosotros políticamente no judiciales es decir se nos ha acostumbrado a que los políticos no deben someterse a los juzgados y no deben someterse a la ley pues sí deben someterse a los juzgados y deben someterse a la ley pues así de sencillo y hago una última pregunta el abogado de Begoña habla constantemente de que el tema de la Complutense no tiene nada que ver con la querella ustedes dicen todo lo contrario ¿por qué el tema de la Complutense sí tiene que ver con el asunto que se está investigando? vamos a ver en la querella de Actuil se hacía referencia expresa a dos elementos claves primero que Begoña Gómez hacía uso de esa cátedra para sus relaciones en segundo lugar o como argumento que apoyaba esto se decía además que era catedrática sin tener la licenciatura y luego en el hecho sexto de nuestra querella expresamente se hablaba de la plataforma bien y la creación de una mercantil con el mismo nombre que el máster luego los hechos están ahí las querellas las denuncias no tienen por qué tener un relato detallado es suficiente con que tengan un relato indiciario de unos delitos y luego la investigación se va abriendo ese abanico lo que no se puede hacer es acusaciones sorpresivas es decir de repente introducir que Begoña Gómez maltrata a sus hijos bueno pues eso es algo sorpresivo porque no está ni de manera siquiera con una pequeña reseña citado en la querella o la denuncia pero es que esto está eso para empezar para continuar es que el propio la propia facultad bueno pues ha aparecido en los medios que ha hecho determinadas declaraciones en ese aspecto entonces entendemos que es claro que sí que están jugando al tema de vender la indefensión de vender el que no saben de qué se les acusa pero eso no tiene apoyatura real en los escritos pues señor Javier Pérez Rolán muchas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y mucho ánimo ante el fango y la mentira que les atacan exacto parece que los hombres del fango a lo mejor vamos el 30 precisamente ahí a la Moncloa a llenar eso de fango pero en fin nosotros vamos a hacer nuestra labor bueno más que llenar de fango a ver si no se van a manchar ustedes de fango porque la Moncloa no es que hay fango es una auténtica pocilga este es el problema a pesar del calor que hace llevaremos gabardina o chubasquero o botas de agua y botas de agua cuídese usted mucho señor Pérez muchísimas gracias hasta luego hasta luego señor Dalmao la verdad que cuando se explica las cosas que claro queda o sea que bien lo ha explicado el señor Javier Pérez Rolán porque dentro de esta investigación el señor Peinado tiene que investigar también el tema de la coprutense cuando se oye al del fango al de la mentira al camachín al del faisán este que cuando estaba en el ministerio avisaron de este el ministerio presuntamente a los terroristas para que no detuvieran la policía es que manda manda también bemoles quien le defende pero que queda muy claro que en su querella si hacen referencia a la coprutense por lo tanto el juez Peinado es competente de todo lo que venga de la coprutense cierto bueno iba a decir cuidado con el chapapote de la Moncloa ahora les toca a ellos el chapapote de la Moncloa y bueno decir una cuestión fundamental aquí enhorabuena hazte oír porque es impecable su labor y en este momento yo de verdad la he leído con sumo detenimiento y veo el fundamento realmente de su querella prácticamente igual que la de los demás por así decirlo también pero el fundamento de su querella vamos de una manera fundamental extraordinariamente pero quiero decir con esto que es lo que se van a encontrar pues se van a encontrar primero pues que le van a poner todas las pegas del mundo y segundo pues que tienen el deber y el derecho de asistir a esa declaración en primera persona porque tienen que tomar notas y tienen que tomar entonces claro evidentemente pasarán pasarán pues como todos yo estoy en la Moncloa voy a decirlo así de claro yo estoy en la Moncloa no diré para qué pero tú pasas un primer control pasas el segundo control dejas tu coche tal no sé qué y luego ya accedes directamente te acreditas te acreditan te vienen a buscar y tú entras o sea y si entras por la parte de prensa que es por la parte donde está la universidad o sea no voy a dar más detalles pero bueno o sea no tendrán que entrar por las cloacas como entrada Begoña no pero repito cuida con el chapapote de la Moncloa porque es que el hedor ya es tremendo entonces claro aquí tenemos un problema yo creo que van a ser además por este gobierno y por este régimen que se nos ha impuesto van a ser utilizados seguramente y que tengan muchísimo cuidado para criminalizar de alguna manera cuidado porque claro que ellos estén en la Moncloa en este momento van a intentar criminalizar y conociendo a los personajes que están en el enfrente que tengan mucho cuidado porque ellos no están nada más que haciendo sus labores en este momento características de su oficio que es en este momento pues bueno se han presentado las oportunas denuncias hacerlas que sean consistentes y segundo llevarlas a buen término junto con el juez y que no se dejen amedrentar en ningún caso ni por policía como ustedes han sido amedrentados durante dos días seguidos que han coincidido en viernes creo recordar los dos donde han sido amedrentados directamente coaccionados diría yo me atrevería a decir porque nadie tiene el derecho ni el deber por órdenes recibidas que tengan de algún ciudadano que está en los pasillos o está dentro de una sede judicial preguntarle o decirle o intentar pues acreditarle de alguna manera si él no se quiere acreditar pues amigos es que esto de la izquierda tiene un problema con la verdad vean ustedes a la ministra de trabajo a la doña Rogelia véanla o sea una tipa que dice que su mayor objetivo en la vida es que nadie trabaje siendo ministra de trabajo atención y luego dice que ella jurídicamente no haya visto nada igual en su vida pero si es que pasaste por la facultad pero la facultad no pasó por ti hija mía si eres si no eras nadie si ibas vestida con unos pantalones roídos y unas apalgatas antes de llegar al gobierno antes que te vistiéramos todos los españoles y dice que no que esto que no la ha visto nunca lo de Begoña Gómez hombre claro que no se ha visto nunca lo de Begoña Gómez que la mujer del presidente esté imputada y no dimita al presidente nunca se ha visto vamos a escucharla yo de verdad no tengo más que asombro tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo con todo creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer defenderse defenderse esto es lo que espero y deseo que hagan pero insisto en mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante efectivamente nunca hemos visto un caso semejante la mujer del presidente del gobierno imputada y que el presidente no dimita nunca no lo hemos visto en ninguna democracia y lo que es asombroso es que esta señora sea ministra de trabajo eso asombroso no eso no entraría en la cabeza de los españoles en los años 80 nunca que una ignorante de la vida como ella sea ministra de nada muy rápido para esta señora ministra de trabajo el 410 de la ley de enjuvenciamiento criminal dice y determina que el deber de declarar de todo español directamente en el momento que lo requiere un juez el 412 13 en este momento le faculta que lo haga directamente y el 420 el 410 es el deber de declarar establecería las multas que se podrían imponer en el caso de que no declarara punto hasta ahí se puede hablar la ley de enjuvenciamiento criminal es taxativa en este momento su opinión sobra pues efectivamente es que su opinión sobra porque está poniendo en duda amigos la labor judicial o sea el ejecutivo poniendo en duda la labor judicial es increíble la presión que están haciendo pero vamos a darle una recomendación a todos ustedes a todos aquellos que tengan problemas de artrosis en la mano artrosis en la mano un dolor insoportable tenemos la solución señor Adolfo Alvisto cuéntanos pues mira la solución es al dolor fíjate Jesús que muchas personas que lo agradecen muchísimo porque ellos no pueden a lo mejor tomar ibuprofeno sabemos que es un analgésico y un antiinflamatorio que es el que digamos puede aliviar el dolor cuando hay una inflamación y un dolor personas ya con cierta edad o con ciertas patologías que no pueden tomar ibuprofeno y el que lo puede tomar tampoco lo puede tomar en el tiempo continuamente y esto es una enfermedad que bueno que no se cura es decir una enfermedad que la vas a tener siempre entonces haber encontrado algo que de manera sana es decir sin tener que ningún tipo de contraindicación puedas quitarte el dolor puedas mover las manos normal como lo hacemos los demás durante el día y que sientas ese alivio cuando te estás dando la sesión es algo que creo que sinceramente para decir muchas gracias a la persona que lo inventó que le traeremos un día por aquí si me permites por haber encontrado esta solución tan tan eficaz para la gente que tiene artrosis de manos ¿y dónde podemos encontrar estos guantes? ¿cómo puedo? imagínense que yo quiero comprarlos ¿cómo puedo conseguirlo? pues mira yo siempre invito a que nos llaméis por teléfono ahora mismo evidentemente no estamos para coger el teléfono pero va a quedar registrada es ese teléfono que tenéis en pantalla ese 900 730 122 además por ser espectadores de distrito televisión vais a tener un 30% de descuento en la compra y os regalamos un tensiómetro que tiene una peculiaridad que habla que te dice cómo estás así que animaos llamad ahora para que os podamos quitar ese dolor y ese malestar que tiene la artrosis de manos pues amigos 900 730 122 llamen ahora y si no quedan contentos le devuelven el dinero señor Adolfo un placer tenerle aquí gracias Jesús Ángel y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene María Montero para hablarnos de la imputación del rector de la Complutense de qué delito se le acusa también tendremos al señor Luis María Pardo atención abogado de la acusación por justicia europea que nos va a explicar cómo va a ser ese interrogatorio a Pedro Sánchez y lo que pasó también el lunes y por qué se le ha imputado al señor Barrabés no se pierdan es todo esto amigos porque tenemos la información que Sánchez no quiere que digamos ¿por qué? porque somos la resistencia y ustedes los guerreros que nos acompañan nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol